Bienvenidos al Cine con la Buna. Algunos de ustedes me recordarán, yo soy Romulo Berruti, hice Función Privada. Ahora 1958, ya totalmente absentado, con una cantidad de títulos que lo hicieron famoso en el mundo entero, Hitchcock era alguien fuerte. Y ahí hace esta película titulada Vértigo. La cosa empieza cuando este señor, que era policía, después de un grave accidente que tiene que ver con su obsesión del vértigo, donde muere otro, se retira. Pero de pronto es llamado por una persona conocida para que vigile a su mujer. No la vigila porque teme que le sea infiel, quiere que la vigile porque teme que esté enferma. Y que vigile a Kim Novak, nada menos. Él es James Chigua, un guión de una gran complejidad psicológica para contar una historia donde sucede de todo. Vértigo tuvo una enorme cantidad de premios, fue considerada una de las mejores películas de toda la historia del cine. Prendete con Vértigo y no te dejes impresionar. Prendete con Vértigo y no te dejesocket. Gracias.